Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. No olvidemos que el poder del cristiano está en la oración, así que a la una de la tarde de nuestro país, oremos los unos por los otros. Quiero enviar saludos especiales a todos aquellos amigos y amigas que nos escuchan día a día a través de la aplicación de Android de devoción matinal adventista. Saludos para Germán Valdés y su familia. Saludos para Suri Monroy que también nos escucha a través de la aplicación. Viviendo con el pan necesario es el título de la meditación de hoy y viene por parte de Atzalenis Farfán. El versículo nos dice, No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, urte y blafeme el nombre de mi Dios. Proverbios 30, 8 y 9 Cierto día, estando en mi trabajo, recibí a un paciente que horas antes había sufrido un accidente de avión. Era un señor de negocios, muy reconocido en la ciudad donde vivía. Después de muchos estudios, el médico se dirigió a los familiares y les dijo que el paciente tenía un daño cerebral masivo, irreversible. Las esperanzas de los familiares del paciente se vieron derrumbadas, porque aún con todo el dinero que ellos tenían en sus manos, no podrían hacer nada para remediar la situación. De allí en adelante, la vida de esta familia ya no sería igual. Pude sentirme identificada con ellos, porque años atrás mis hermanas, mi madre y yo habíamos perdido a nuestro querido padre. Sentíamos como si el robusto árbol con sus frondosas ramas protegía a cinco mujeres, lo hubieran arrancado de raíz. Ese día, camino a casa, reflexioné en la trágica situación que estaban viviendo estas personas. A mi paciente, que era rico, no le faltaba nada, excepto la salud. Su esposa y sus hijos le podían dar todo lo que él pidiera, pero viviría en estado de coma el resto de su vida. A mi mente vino el versículo de hoy. Fue allí cuando oré y dije, Señor, yo no quiero riquezas. No me des pobreza ni riquezas. Dame solo el pan necesario para vivir cada día hasta que tú vengas por segunda vez. No quiero riquezas para negarte y blasfemarte, y luego perder la vida eterna. Lo único que quiero de ti, Señor, es tu perdón y salvación. Hoy quiero invitarte, amiga, a que le pidas a Dios tu pan necesario. Sí, tu pan necesario para los ojos humanos es pobreza. Si tu pan necesario tienes que buscarlo con el sudor de tu frente, si tu pan necesario viene con problemas y dificultades, no te aflijas. Recuerda que las riquezas perecerán, pero puestos los ojos en Jesús, sabremos que la salvación es la mayor riqueza que jamás podremos recibir. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!